Hola, soy Ivonne Becana. Quería agradeceros el premio que me habéis dado a Mejor Interpretación por el cortometraje atávico y estoy muy contenta de que hayáis visto el cortometraje, que os haya gustado. Además este corto que es muy especial, que dice muchas cosas en muy poquito tiempo. Mandaros un saludo enorme desde España y un beso muy fuerte. ¡Chao!